muy buenas mis relámpagos aquí están 115 de nuevo esto es un nuevo gameplay esta vez el warzú parte 6 de one piece que hizo kumusou y vamos con el equipisario 5 de la serie de la serie del juego pero de walter es el 6 porque cuenta el tutorial y bueno pide los disculpas una vez más por el corte del gameplay anterior no sé qué pasó pero bueno este será más cortito no será tan pesado con anterior así que no creo que intenta el rango ese creo que irá por él y hasta no tengo un combo de esos también me gustan bueno si me dejamos para no me dejan mucha gente de alguien dejadme retirar taijur rifle de goma goma cabe vale eso era dolido guapol eres muy guapo joder tío vale pues donde el juli de esos también me gustan no más o menos esto lo quito a que no hay minijuegos no hay nada aquí se hablando luz y chopper cuidamos también cómo es el otro donde está este hombre vale arriba y con 10 para que no sube el volumen muy buena y jordi a vuestra tal vez que el chopper la verdad que no tiene mucho más como mucho de esto y el otro como corredía de mí con él para hacerle algo no de eso nada rambler rocero michelli vale pues nada cojonudo vale se sube a un otro balcón el pesadilla que malo es el chopper tío he dicho pa porque siempre el lucis ha buscado una cama flojos tío menos angie y zoro son todos débiles tío más o menos ahora en un punto me gusta nada el chopper a ver si ahora le hago algo a este hombre y ahora la última fase con luffy me puede haber tirado todo el cielo a michelli pero bueno vamos a hacerlo bien a ver dónde está este hombre tiene hambre aproveche no sé si le da pero bueno esto sí esto seguro no es culpa es maleducado la aproveche hijo la concreció un poco más joder no sé si me ha ganado a un golpe que me ha dejado menos mal toma aproveche buen apetit toma no le dao no tengo algo más para tirarle no no se acaba esto ya va al hosu y falla y me vuelva a matar no sé si le doy sí pero no me mates eh por la madre que te trajo no me has matado nunca me vas a matar ahora que no le doy nada y me mata tío no me mata nunca y me tiene que matar cuando bravo es puto subrealista es puto subrealista así de claro y desde el principio no menos mal es subrealista o sea no me ha matado nunca me tiene que matar ahora el hijo de puta no es ni puto normal tomada y juro no va a llegar maricón no le duele nada no solo tiene que comer comer y comer solo hace eso solo hace eso ahora y apunta donde le da la gana gracias mando que aproveche hostia puta ya esto lo que di nadie que ha pasado antes joder que si hijo que si que te voy a tirar un daihuru de esos que dices oh my gosh fucking bitch pa' Paul's up se lo come si aunque no se si ganaría se lo se comiendo eh porque cuando le gusta comer a lofi Aproveche Maricón Como, como, no Daijuru Y no se muere, eh O sí Muerte ya Menos mal, tío Qué rabia me ha dado, eh Te lo juro, un cabrón que me acaba de pillar Sí, no Te lo juro porque es un minijuego, eh No puedo ver nada Bazoca A tomar por culo Por matarme, hijo de perra Puto perro Para qué coño me mata Invecil este Quitamos todos vídeos Como siempre Y que no se me olvide Tengo que subir el volumen de la tele Para el siguiente episodio Esta Y esta ¿Vale? ¿Vale? Nuevas habilidades para Monkey Biluffy Y por aquí vamos a dejar el episodio, chicos Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Tormenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!